Máquinas Mari Tenemos overlock, tenemos zeta, incluso te presentamos también nuestras cortadoras. Aquí en Máquinas Mari estamos en Casa Verde, es en la Rua Zilda 975. O nos puedes llamar al número de celular, el 96726-5895. Máquinas Mari siempre hace un atendimiento especializado y lleva el producto hasta tu casa. Así que puedes entrar en contacto con vosotras, que distancia no es el problema. Venga con Máquinas Mari. Dice que todos los que se acercan allá, la monja los separa. ¿Mito o verdad? No sé. Lo único que yo puedo afirmarte es que sí, realmente yo, algunas cosas yo no sé explicar. Y no tengo claro algunos puntos de la vida. Por lo menos, algunas cosas no quedan tan nítidas sobre eso. Claro, ella era una chica extraordinaria, inteligente, bonita. Y las veces que nosotros salíamos o íbamos a pasear, siempre íbamos, claro, como amigos. Y quizás ese concepto de amigo nunca lo hemos desequilibrado o nunca lo hemos deshecho. La palabra amigos siempre andó muy fuerte entre nosotros. Hasta porque yo tenía un gran desrespeto por ella y ella un gran desrespeto por mí. Y además nuestros papás eran grandes amigos por lo que había acontecido en aquel mar. Nosotros hemos ido a aquella gruta y pues, después de hacer el pedido, nosotros hemos retornado a nuestras casas. Mis amigos comentaron malas cosas de ese lugar. Y yo no sabía si tal vez creerles o fingir que nada de lo que ellos decían era verdad. Más, lo que puedo decirte es que, de cierta manera, yo creía que tal vez podría hacerse real mis encuentros con ella. O no sé. Bueno, son tantas cosas que yo pensé. Y cosas que pasaron por mi cabeza. ¿Hasta qué? Sabes, quería comentarte una cosa. Sí, dime. Ya somos amigos a un buen tiempo, ¿verdad? Ah, claro. Yo creo que nuestra amistad va a perdurar para siempre. Nosotros somos grandes amigos. Sabes, yo nunca me he enamorado de nadie. ¿A serio? Sí, yo no... Yo nunca me enamoré de nadie y... No sé, parece que ahora yo estoy comenzando a sentir algo por una persona. Ah, ¿no te creo? ¿En serio? Sí. De verdad. Parece que comiencen a sentir un... Una atracción, un cariño por alguien. Y... ¿Y cómo es esa persona? Está más cerca de lo que te imaginas. Más cerca de lo que me imagino. Sí... ¿Quieres que te diga? No. Bueno, aquel instante yo tenía tanto miedo... Que ella diga que era yo y... Y bueno, yo de cierta manera quería decirle, pero no quería decirle... Ah, soy yo. Entonces, yo también siento algo por vos. O yo también te quiero. O yo también te amo. Solo que aquel instante, mi amigo... Yo no podía decirle nada. En aquel instante... Yo no podía hablar nada. Solo un silencio tomaba cuenta de mí... Y aquel silencio... Me... Sabes, me desequilibraba. Ella me miraba y me decía... De verdad. No sé de cómo comencé a sentir algo. Y tampoco sé si podía contarte o no. No, puedes... Confiar en mí. Tú simplemente dime lo que aconteció... Y yo te voy a creer. Yo te voy a apoyar. Somos amigos, ¿verdad? Y los amigos son para eso. Yo sé, eres muy tierno. Muchas gracias. ¿Y quién es el misterioso, entonces? ¿Ahora ya quieres saber? Parece que sí. Ay... Pero ahora parece que yo no quiero hablar. No, no hay problema. Nosotros... Podemos esperar otro día para que hables. Comenzamos a encontrarnos otros días... Para poder conversar, hablar... Y siempre íbamos al mar. Por lo menos allí nosotros siempre nos quedábamos. O siempre queríamos estar. Bueno, entonces íbamos allá a charlar. Hacíamos una fogata. Seíamos en la orilla del mar. Jugábamos. Jugábamos mucho cartas. A veces jugábamos también otros tipos de juegos. Como ludo y otras cosas más. Seíamos bastante los dos. Los dos. Hasta que un día... En una tarde... Yo noto que ella está diferente. Hay una tristeza en ella. Que tal vez yo no sé detallar qué es lo que era. ¿Quieres decirme algo? Yo creo que sí. ¿Sabes? ¿Podría decirte la verdad? Claro. Yo ahora quiero escucharte. ¿Estás enamorada de alguien o qué? Sí. Yo no consigo más imaginarme esto, más... Tengo que decírtelo. Yo estaba esperando las palabras de ella. Claro. Yo estoy aquí oídos sueltos para ti. ¿Me puedes decir? Simplemente dime y... Y listo. ¿En lo que necesites de mí o te voy a poder ayudar? Entonces... Es un tiempo más... Yo me enamoré. Eso ya me has dicho. Entonces yo... Estoy enamorada. Y... ¿Y? Y yo no puedo esconder esto de vos. La verdad yo quería decirte a más tiempo, pero... Yo tenía miedo de decirte. ¿Más miedo por qué? De miedo de cómo me verías. Jamás yo te vería más. Yo... Yo sé que el amor es algo normal. Todos un día vamos a amar. O un día vamos a querer. No tengas miedo de decirme. Ahora, dime nomás. ¿De quién? Dime. En mi mente yo decía. Dime de una vez por todas que me quieres a mí. Mas ella no decía nada. Simplemente el silencio quedaba en su mente. Y me miraba con ojos llenos de lágrimas. Y qué ojos bonitos. Qué ojos lindos. No me vas a decir. No me vas a decir. Es que tengo miedo. No tengas miedo. Agallé las manos de ella. Me acerqué de su sostro. Y le dije. Dime. ¿De quién te has enamorado? Me enamoré de tu hermano. El Artur. ¿Qué? Yo esperando que ella me diga que estaba enamorada de mi hermano. ¿Sabes? De mi hermano. No. Yo no creo que. Te estás haciendo la burla de mí. Solo puede ser. ¿No ve? Te estás haciendo la burla. ¿De verdad estás enamorada de mi hermano? Pero él es menor que tú, que yo. O sea. No sé. Es que. Sinceramente. Yo no sé también de cómo me pasó esto. Pero. Él es tan. Tierno. Tan atencioso. Yo quería decirte porque. Yo sé que vos eres su hermano mayor. Y vos tienes que saber de eso. Porque. Vos eres quien le cuida a él prácticamente. ¿No ve? Sí. Pero. Este. Yo no creo que sea el camino. No sé si me estás entendiendo. Pucha. Yo. Pero yo pedí en la gruta. Que quería que. Ella se enamorara de mí. O que yo. Me enamorara de ella. No sé. Que sé yo. Y al final de cuentas. Ya no sé más nada. ¿Sabes? Yo no sé. Sinceramente. Ya no sé qué decirte. Ella. Estaba completamente. Enamorada. De mi. De mi hermano. No. No. Yo. No. 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 ella me ha dicho a mí parece que estás un poco desconformado o un poco triste estás bien si estoy bien no te preocupes de nada yo voy a estar bien no parece que estás bien no es que la verdad es que nada bueno si te has enamorado de mi hermano entonces yo te diría felicidades pues que dios te bendiga que la pases bien que seas muy feliz con él y ya o sea lo peor es que mi hermano después de dos semanas vino a hablar y puede dar contigo quería un consejo claro artur dime sabes yo estoy enamorado así en la mujer que no sale de mi cabeza no me digas de verdad y y yo estoy seguro de que yo la quiero y no me digas que es la es ella la cátedra la 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 hija de nuestro compatriota peruano sí ella es una chica bonita será que me puedes ayudar y yo ayudar ayudar con que en hablármelo es que yo quería que ella sabes sí sea mi enamorada y para eso necesitas de mi ayuda sí será que me puedes ayudar hermano mío yo no soy bueno con esas cosas sabes yo no soy bueno con eso entonces tendrías que buscar otra ayuda es que yo no sé sabes sinceramente por favor por favor por favor este yo quiero estar con ella ya bueno bueno la verdad es esa ellos han comenzado a enamorar no pasó mucho tiempo ellos comenzaron un relacionamento juntos y yo y yo era el mejor amigo de ella ella me decía yo quisiera que un día vos nos cases sabes podría ser tú un pastor o un cerimoniador tal vez sí tal vez no era tan difícil las cosas pero la verdad es que ella siempre fue muy buena y siempre estaba al tanto de él ella siempre estaba atenta a los mensajes o las charlas con él hasta que en aquel mismo año él y ella deciden algo hermano yo quería comentarte una cosa que sabes este te cuento que yo y la Katherine nos vamos a casar casar si que te parece legal pero o sea nos no es muy temprano para que se quiera no cara este es que la verdad yo pretendo casarme con ella cara estoy muy animado con esto y muy feliz con eso nos vamos a casar el papá sabe la mamá sabe ya hablé con los papás ellos aprobaron y peor todavía porque somos amigos desde pequeño te acuerdas que su papá de ella me salvó cuando yo la llamas chango su papá nos salvó en el mar me salvó a mí te recuerdas yo me acuerdo si es muchos mucho tiempo atrás no y mira ahora ella se va a casar conmigo me entiendes yo le pedí la mano a ella y ella ella aceptó ¿sabes? yo no sé si se daba para dar cuenta más yo estaba con una cara de tristeza que incluso hasta mi mamá me dijo ya pues hijo alegrese su hermano se va a casar parece que parece que recibiste la peor noticia de tu vida ah si no 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 es la peor noticia de mi vida este es que tal vez no estaba preparado para es que es mi hermano menor yo creo que que yo debería casarme primero que él verdad mas como es la vida no bueno no felicidades hermano mío yo me alegro que te vas a casar y pues ya que tú te vas a casar yo quiero que tú sientas mi apoyo ya porque yo siempre voy a estar alegre por vos fue lo que yo le dije a él siempre voy a estar alegre por vos y si estás feliz yo también voy a estar feliz hermano mío fue de esa manera que yo estaba con una tristeza enorme en mi corazón yo me recuerdo que ellos preparaban los actos ceremoniales ellos se conversaban y decían lo vamos a hacer así vamos a ir a tal lugar en allá vamos a hacer la boda que aquí vamos a hacer así de esta manera de esta forma y no sé qué cosa y no sé qué más qué bueno y qué opinas hermano nos queremos casar aquí ven aquí yo quiero que tú nos digas qué es tu opinión yo creo que está bien si es lo que ustedes quieren está bien es lo que tú quieres señorita así es lo que yo más deseo si ustedes están felices con eso casense de esa manera entonces yo no quería participar yo no quería estar allí en aquel instante en aquellas conversas en aquellas charlas sobre de cómo sería o qué va a ser o cómo van a ser allí la parte de su matrimonio o no sé qué más habría una gran tristeza allí dentro de mí que yo no sabía disfrazar sí más dime una cosa tú no vas a ayudar en nada hermano claro que voy a ayudar lo que ustedes necesiten ya lo que ustedes necesiten cuenten conmigo para todo el día de la boda ha llegado ellos se han casado por lo civil primeramente y ahí ellos se casarían algunos días después por la boda matrimonial religiosa solo que fue ahí que ella me llamó será que podíamos como una despedida de soltera ir una vez más al mar solo tú y yo como buenos amigos que siempre hemos sido y yo voy al mar con ella estoy en el mar con ella quería entrar por la última vez en esta agua quería entrar por la última vez en esta agua la última vez como soltera eh legal este quédate tranquila no sí claro es que tengo un poco de miedo de casarme no y no sí no sí fue entonces que en cuanto estaba ella en aquella agua ella me ha dicho tengo que decirte algo tengo que decirte algo qué antes que yo le quiera a tu hermano yo siempre te quise a vos antes antes de casarme quería venir aquí para decirte esto cómo así es que yo siempre fui enamorada de vos antes y yo sé que tú no porque tú siempre has tenido tus tus quehaceres siempre fuiste un joven muy ocupado y de qué de qué estás hablando en cuanto nosotros estábamos hablando allí en el agua ella siente su pie moverse ay parece que algo he pisado que ha pasado ella se cae en el mar me está dando calambre calambre se entra en el agua y yo cozo allí acercarme de ella para ayudarla mas parece que había algo que le jalaba a ella espera un salto te voy a ayudar por favor ayúdame por favor calma yo te voy a ayudar no te muevas yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar ayúdame ya no era como era como si algo le jalara a ella era como si algo le jalara a ella de repente de repente yo consigo jalarla a ella de allí era como si ella se hubiese encedado su pie en un arbusto no se tipo un calambre o una hoja que se agasó a ella yo no se lo saque del agua le saque del agua lo llevo a la margen del mar y comienzo a hacer desaspiración boca a boca ella no se acciona las otras personas que habían alrededor cosa que acontecio no se le jaló algo abajo del agua y parece que se ha ahogado no se acciona y yo te voy a ayudar esperamos hasta aquí has escuchado un capítulo más de la historia mar de amor no salgas de sintonía más capítulos de esta historia chau chau